Minutos antes de las 12 de la madrugada de este jueves, la avenida 5 de Mayo, calles Francisco Javier Mina y Velázquez de León, lucieron totalmente llenas por la venta de juguetes con motivo del festejo de Día de Reyes. ¿No hay muchas opciones? Sí, es lo que estoy viendo, hay varias opciones y creo que la verdad todos están a muy buen costo. Es una buena opción para venir a ver, no sé, en diferentes puestos lo que los niños hayan pedido en sus cartillas. Entre las opciones que los Reyes Magos pudieron encontrar en estos puntos, estaban las figuras de acción, muñecas, videojuegos, juguetes de madera, peluches, entre otros. Compramos juguetes de niña, un carrito y un dinosaurio en 120, muy cómodo el precio, a todo dar y estamos muy contentos con la compra. ¿Y en la variedad de los juguetes si encontró alguna cosa? Todavía no, estamos buscando para ver si nos encontramos lo que buscamos. Al preguntar a la población si realmente todas las personas siguieron las medidas sanitarias contra el COVID-19, al caminar entre esas calles, esto fue lo que opinaron. Hasta ahorita he visto que la mayoría, si no es que todos tienen cubrebocas, lo que sí no veo es la distancia, la sana distancia, entonces creo que ese es un tema que tienen que... Tampoco he visto gel antibacterial por ningún lado, entonces yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, por lo menos cada quien trae su gel antibacterial para por lo mientras estarse echando en sus manos. Estamos jodidos a Acapulco, la verdad. Muchos sí, muchos no, muchos traen cubrebocas, otros no traen cubrebocas, pero pues bueno. Con imágenes de Troy Mérida, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.